La Hexagon Cup es un formato diferente y por ello se quiere incentivar la igualdad y la emoción. Next Gen va a saltar por última vez a este Madrid Arena y los primeros en hacer acto de presencia en el Arena son los componentes del R9 Padel Team. Saltan por última vez a pista Enzo, Jensen y David Gala. Y les tenemos ya entrando precisamente en pista, representando al 11-11 Team USA, Alex Chozas y Emilio Sánchez Chamero. Entramos en la zona Lima, en el punto de oro, en el primer juego del día y ya. Este Gala no hay que levantarle la pelota porque prende fuego la pelota. Subir el 1-0 al marcador para el R9 Padel Team. Es un mentiroso que viene del clan de los mentirosos. Tiene que tener problemas Chamero para arrestar al revés, quizás porque genera inseguridad, no va a arrestar a Gala. Quiere cambiar a Enzo, pero no está cómodo. Gala a la red, pone el 40-30. Ahí se ha hecho un buen resto. ¡Apachozas! Lo había hecho todo bien. Se había generado la oportunidad del contragolpe y cuando aceleró con la víbora, la estrelló en la red. Llega así, en la contra queda Mercedes David Gala, bloquea Chamero, otra llega, ahí no. Ahí no, Jensen atacó el espacio libre porque Chozas había salido a buscar un hipotético remate que bloqueó su compañero. Un punto de oro. Puede cambiar en cualquier momento. Punto de joyería fina. Punto de oro de Serrano. Está de lugar bueno. Todos van cuidando el punto. Hasta que Chamero en el coqueteo camina y con la derecha, por el centro de la pista, encuentra el 6-1. Un tiro rápido, no llega Gala. No llega Gala. Muy, muy, muy valiente Chamero en ese remate en retroceso. 9-7, son dos match points, son dos puntos de final, son dos puntos de campeonato para el RL9 Paddle Team. Un punto muy bien jugado, o sea, nada, muy bien, hacía lo de buscar, perfecto. O sea, bola que pasa. Tremendo Chozas por acá esa pelota. Él sabía que si le levanta es el partido prácticamente. Cierren en el juego aéreo, Chozas se descuelga, Chamero se queda en el contrapeso. Gala te pone nervioso porque en cualquier momento le pega un balazo y te la trae en los pies. El punto es una salvajada, una locura. Que se acaba con la derecha, el cristal de Chozas. Llega el 6-3. 1-6 y 10-7. Juego, set, partido y campeonato. Campeonato para Enzo Jensen y David Gala que derrotan a Alex Chozas y Emilio Chamero. Y se proclaman campeones de la categoría Next Gene representando al RL9 Paddle Team. Primero quiero felicitar a los rivales y a su equipo porque han hecho un torneo increíble. Y a mi equipo por todos los gritos que se han pegado, como nos animaban, nos hablaban. Y a mi compañero también, darle las gracias porque han jugado un huevo. Y nada, para mí es un orgullo estar jugando aquí delante de mi familia incluso, que me está viendo desde allí animando. Muchas gracias. El equipo no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando, vamos a agarrarnos como sea. El segundo nos han pasado por encima, nos hemos venido un poco abajo, pero hemos sabido recomponernos como solemos hacer. Y al final hemos conseguido ganar. Delfi, Brea y Sofi Araujo representando al Advantage Team. Y saltando por última vez al Madrid Arena. Las españolas, Tamara, Wonder Woman, Icardo y Alejandra, la dona de la Mazza Salazar. Y aquí lo cierra Salazar con la derecha en el cruzado porque la defensa de Brea se pierde por la puerta. 6-3 para Alejandra Salazar y Tamara Icardo. Por eso ahí ella caza muy bien enseguida. Se marcha a la derecha de Brea que quería proponer el contragolpe. Algunos que siempre se equivocan pero siempre a su favor. ¡Listos! ¡Cruza! Brea, el revés para poner el 40-0. Bueno, tampoco le queda y te entra esa adrenalina de final del partido que al final pasa con que juega mejor. Lo acaba Araujo de la mejor forma posible con el remate rápido que imposibilita la recuperación de Samara Icardo. 6-1 para el Advantage Padre Team. Sirve Araujo en el sexto punto del super tie-break. Ahí es vista porque Sofía le había ganado una pelota y intenta estirar un globo para que no le gane otra. Y va a saltar y sale con el juego aéreo profundo. Tapa Icardo, Brea. Ahora se ve en un gran grado de precisión. ¿Qué bien están subiendo al bloqueo Sofía y Tamara? Si están llegando cerca, cerca de la red. ¿Y ahora? Pues, por si faltaba algo para sumarse a la fiesta, esta pelota es video review. Pablo Lima, Elia Matreín, ¿cómo lo habéis visto? Porque Tamara Icardo la canta mal a Clara y en el Fibrea no tiene para nada la convicción. Yo la he visto buena. Pero no sé si fue buena o no. Ninguno de lo que he visto. Yo llevo gafas y de verdad no me puedo mojar porque estaría mintiendo. Yo la he visto buena, pero no ha picado. Otro punto de partido. ¿Es el cuarto? Es el tercero. Entra Icardo. Que pelota ha rescatado Araujo. Con fortuna toca la cinta a Brea. Pasa el contragolpe. Icardo se la quita de encima. El remate rápido de Brea. Salazar la pone dentro. Icardo da más. Qué locura, ¿eh? Madre mía. Tira Salazar. Icardo. Quiere dar oxígeno al punto. Tira la alejada. ¡Qué momento! ¡Qué locura! Hay que estar, hay que ser del Fibrea. Juego, sed, partido, final y campeonato. Tres, seis, seis, uno, once, nueve del Fibrea y Sofía Araujo derrotan a Alejandra Salazar y Tamara Icardo y se convierten en las primeras campeonas femeninas de la Hexagon Cup 2024. Gracias a todos los que vinieron, de verdad. Igual que dije, todos los días es espectacular jugar acá. Un placer haber jugado con Sofi y haberle dado puntos al equipo para que podamos haber ganado como equipo también. Así que muy, muy, muy contenta de haber ganado esta primera edición de la Hexagon Cup. Sí, la verdad que empecé un poco nerviosa, pero bueno, terminé un poco mejor. Igual ahora en el Super me puse muy nerviosa también al final del Super puede caer para cualquier lado. Pero nada, darle enhorabuena a la organización porque fue un torneazo. Gracias a mi compañera, a todos mis compañeros y a vosotros. Muchas gracias por todo. De momento final de esta competición de la Hexagon Cup. Disfrutar del último partido de esta primera edición. Vuelven a saltar al Madrid Arena en busca del título. Franco Stupaczuk y Alex Ruiz. Por última vez encaran al Madrid Arena representando al Advantage Padel Team Martín, Dineno y Juan Tello. Sale Ruiz por el centro, Tello se marcha, se marcha al metal. El Capitán América celebra porque tienen un botín que puede ser definitivo en el primer set. Break. El globo Dineno lo clava. El globo Dineno lo clava. Taparruiz. Y se queda esa pelota Es 6-3 Para Alex Ruiz y Franco Stupakzu Que se abrazan camino a banquillos Porque sí, tienen ya un botín preciado ¿Cómo se acaba aquí? Sí Me gustó rápidamente Pues no Pues no se acaba Valiente Primero Martín que abrió Después Tello que entró con la volea sobre el cuerpo 5-4 Todo lo que no hemos visto Toda la estructura que había en el partido Ahora yo creo que es jugar a corazón Y correr y pelear Como has dicho antes Pablo Entra el instinto de supervivencia en este momento Sí, yo no sé cómo Pablo tiene la capacidad de comentar algo en estos momentos Porque madre mía Qué tensión Pues en algún momento se iba a acabar el set y lo hace obligándonos a disfrutar un poquito más Muy poco Los golpes están escapando por muy poco Teño va a buscar el punto ahí Muy bien Rescata Stupak una pelota imposible Ruiz también Llega Stupak Sí Y propone el globo Se anima Juan Tello con el remate por tres Lo acaba Lo acaba Lo acaba Y llega el 3-6-7-6-10-6 Juego Set Partido Campeonato Para Juan Tello y Martín Dineno Que derrotan a Franco Stupakzuk y Alex Ruiz Y se proclaman campeones de la final masculina de la Hexagon Cup 2024 Representando al Advantage Padel Team Enhorabuena a todos los miembros A Martín, a Juan, a Delfia, a Sofía, a Pablo, a Paul, a sus coaches, a Nito, a Seba En definitiva al equipo campeón de esta primera edición de la Hexagon Cup Al Advantage Padel Team Y gracias a todos y a todas por hacer de este evento un evento diferente y único Hexagon Cup ha llegado para quedarse porque es la competición for the fans, for the players and for the game Nos vemos en la próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!